Y tenemos para meternos en el mundo boca, si les parece compañeros, porque hay una imagen hoy, que los que tuvimos la oportunidad de verla en vivo, por un lado te provoca una satisfacción por el reconocimiento. Tiene que ver con el final de la práctica, se juntaban todos los muchachos, estaba el técnico, estaba Gustavo Alfaro, pero ahí, dentro de todo este grupo, se empezó a notar que el que tomaba la voz y el que tenía la voz cantante, era el que es la referencia máxima que tiene este plantel, que es Carlitos Tevez. Para quien Gustavo Alfaro tuvo palabras de mucho reconocimiento. Y yo estaba pensando, Alfaro dio la sensación que, en Tevez confía como para que él sea realmente el líder. Y decía, no, no debería tomarse un tiempo más para ver si dentro de lo futbolístico está también en las condiciones como para ese líder que por personalidad, que por ascendencia, que por año, que por historia, nadie le puede discutir, pero que Alfaro todavía no sabe si dentro del esquema que va a proponer jugar a su boca, también él puede ser el que lleve la bandera y en quien se base, por ejemplo, la ofensiva de Boca. Porque él no sabe si el día de mañana le va a pasar parecido, si se quiere que a Guillermo, que no pudo... Pero me parece que está tomando el camino correcto, porque Boca tiene un líder, Boca tiene un referente y ese es Carlos Tevez. Sí, pero tiene que estar dentro de la cancha el líder, ¿eh? Bueno. Bueno, no sabés. El líder tiene que estar dentro de la cancha. Sí, no sabés. Por supuesto, bueno. Yo coincido con Diego, ¿eh? Pero, 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 pero viene Alfaro, la primera decisión que toma en su cabeza es darle la posibilidad que arranque Tevez. Y después tendrá que responder dentro del campo de juego. Hay dos cosas, hay dos cosas muy puntuales, muy puntuales que lo diferencian a Gustavo Alfaro de Guillermo Barros Esqueloto. Bueno, una es muy puntuales, ella empezó a marcar la diferencia para mí. No tiene amor, les van tres entrenamientos. Bueno, pero empezó a marcar la diferencia. Primero, mientras Guillermo no lo consideraba Tevez, este llega y le da toda la responsabilidad. Después le penderá, después le penderá de Tevez. Segunda gran... El mellizo, el mellizo tenía la espalda de ser ídolo también. Bueno, podés oslayar eso. Alfaro llega y si se tiene que apoyar en alguien, se tiene que apoyar en un ídolo. Perfecto lo que hace. El mellizo no necesitaba eso. Otra diferencia muy marcada, que me imagino que habrá un reconocimiento para este periodista. No jugó, hizo una práctica. Vamos al mar, vamos al mar. El señor Gustavo Alfaro lo tiene en su cabeza como titular indiscutido. ¿Pero cómo sabés qué? A Bebelo Reynoso. A Bebelo Reynoso. Habló con Burdizo y le dijo. Bebelo Reynoso se queda. Bebelo Reynoso va a jugar. Después dependerá de Bebelo si rinde o no. Pero en la cabeza de Alfaro... Es más, tengo la información que si hubiese llegado dos días antes a Boca, Alfaro, había un tercer jugador que también lo iba a diferenciar de Guillermo Barroso Esqueloto. Cardona. Cardona. No lo dejaba ir a Cardona. Si llegaba un par de días antes, Alfaro, iba a pedir que hagan el esfuerzo para que Cardona se quedase en Boca. Pero el que ahora es intransferible... Es más, yo voy a redoblar la apuesta. Y con esto cierro, Dieguito. ¿Prefiere que lo vendan a Nández si lo tienen que vender? Bueno, hay información. ¿Qué querés si van a poner la cláusula? Y no a Bebelo Reynoso. Es un cómico. Y no a Bebelo Reynoso. Claro, eso es un cómico. Pone la cláusula y se va. Si aparecen 20 millones de dólares, ¿cómo no lo vas a vender? Yo escuché que hubo 20 millones por Reynoso y dijeron que no. Veo que no me interpretaron. Yo lo que veo que no me interpretaron es lo que yo propuse como tema inicial. Que tiene que ver con... Sí, yo coincido. Tevez, líder, Tevez, referencia, Tevez, manija, Tevez, adentro de la cancha o afuera de la cancha. O sea, lo que vos decís es muy fácil. Yo te lo dije. Lo que vos decís es muy fácil. Lo que decís es muy fácil. Le está dando la capitanía a Tevez, el liderazgo a Tevez. Está bien. Tevez, hoy sabemos que no es garantía adentro de la cancha. Tercer partido, Tevez no lo encuentra la vuelta. Cuarto partido no encuentra la vuelta. ¿Saldrá? Bueno, le está dando un cheque a un jugador que el día de mañana se da la mano que sea suplente. Y un jugador, tal vez sea pura. Yo coincido con Diego, ¿eh? Si hay un jugador que tiene que dar un cheque justamente a ese, claro. Yo lo mismo le comentaba a Diego. No, porque no es una garantía. No es una garantía. ¿Cuál es garantía? Bueno, hay jugadores que son... A ver, Barrios hoy... No, pero... Si se queda en Boca, Barrios es una garantía. Las garantías... Igual, como yo te dije, esto habrá pasado, como me pasó a mí en su momento. Esto está bueno que lo diga Rolfi, porque Rolfi justamente vivió algo parecido en Huracán, donde el Tevez era, es justamente, o era el Rolfi Montenegro, y tú viste una charla ahí con Marparo. Yo tuve una charla con él cuando llegué, y creo que en ese sentido es muy frontal. Y creo que a Carlitos le habrá pasado lo mismo. Le habrá hablado, le habrá hablado de la importancia que es Carlitos dentro del grupo, de que si le puede ser útil o no, eso no lo sabemos, porque yo tampoco tuve esa posibilidad. A mí me lo dijo en su momento. Y como dicen ustedes, si el tercer, cuarto partido no va bien y sale, ya se lo habrá dicho. ¿Entendés a lo que voy? Él habrá tomado el rol de decirle a Carlitos, mirá, Carlos, vos sos importante, si estás bien vas a jugar, para mí sos mi capitán o no dentro de la cancha, y después, a medida que va pasando el tiempo, pero vos lo estás desgastando, porque vos lo estás... Mira equipo, equipo, este es nuestro líder, equipo, este es nuestro líder. Tercer partido, el líder era blanco, te castes sin líder. ¿Y cómo estuvo durante los meses? ¿Y si la rompe? ¿Y cómo le fue a Boca? Bueno, eso es otro... ¿Cómo le fue a Tebe? ¿Cómo le fue a Tebe? ¿Por qué no fue a Tebe? ¿Por qué no fue a Tebe? ¿Por qué? A lo que voy es que, yo no estoy diciendo, esperá seis meses para este tipo de actitudes, pero esperá dos o tres semanas, esperá cuatro o cinco prácticas. Para mí es después de hablar, yo como te dije, para mí es después de hablar. Si el técnico vino y te habló y te dio esa responsabilidad, confía en vos. Entonces después vos, le habrá surgido en este momento dar una charla a él, pero no creo que haya sido porque habló como todo. Le habrá salido a él. A lo que voy es esto, o por ahí lo que hubiera encontrado, con más sentido común. Digo, llevo tres semanas, ponele, y en tres semanas... Lo ves, decí, cómo está. Claro, en tres semanas, yo no estoy diciendo que jugamos ya partidos oficiales. En tres semanas te estás jugando, Diego. Pero está bien, pero yo no tengo por qué a la segunda práctica hacer anuncios y otorgar capitanías. Diego, pero hay otra cosa acá también. Que vienen de un duro golpe y alguien también se tiene que hacer responsable. ¿Entendés lo que te digo? Alguien tiene que asumir la responsabilidad del grupo si está caído. Porque Gustavo puede venir de afuera, no vivió lo que vivieron todos, de haber perdido una final con River. Lo vivieron ellos que están adentro. Y tenés que buscar a alguien de adentro. ¿Y en quién te vas a apuntar si no te vas a apuntar? Sí, lo que por ahí no pasa en un tema de futbolístico. Totalmente lógico. A mí no me gustaría, porque el tipo seguramente, más allá de Carlos, de ser un tipo de una experiencia y de una cantidad de pretemporadas y diálogos con técnicos de los mejores del mundo, la ilusión y esa cuestión de fuego interno que un técnico te prende cuando llega, te agarra, te pasa la mano por el hombro, te lleva a caminar un rato, o te llama al vestuario del técnico y te sienta y te mira a los ojos y te dice, Carlos, este año con todo, Carlos, este año la vas a romper y que esto y que lo otro. Y después, bueno, hay que ver los rendimientos, si él puede estar a la altura de las expectativas que tiene Alfaro y a la altura de lo que fue en algún momento Tevez. Si esto ocurre, genial. Ahora, a mí me parecería doloroso y, por otro lado, lo dejaría como preso, Alfaro, el hecho de haber dado una seguridad y una cantidad de palabras que después el rendimiento pudorístico no lo puede. Diego tiene razón, Diego tiene razón. Bravo es el conductor programa. Lo que dice es que una es coherencia. Ahí ya me estás cargando. ¿Qué tiene que ver eso? Hay notos que me estás cargando y no me gusta y la tasa también tiene cosas para que no me den bien. 100% estoy de acuerdo con vos. Que banco, te estoy bancando y vos me tirás la bola. No, 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 pero ahí me estás como cargando. Sí, porque es el medio. 100% tiene razón, le está dando demasiada confianza a un jugador que es medio inestable, que es inestable, futbolísticamente, inestable dentro del grupo. Primero, este tipo de cuestiones yo creo que es el fuerte de Gustavo Alfaro. El trato, el tratar de llegarle al futbolista, me parece que es tal vez el punto más alto de Gustavo Alfaro y la oratoria, no me olvido. Ahora, si hay un jugador que necesita mimos en boca porque venía siendo parte de un plantel donde era uno más, él que nunca fue un uno más, él nunca fue lo mismo que el resto, él siempre fue diferente, es Tevez. Entonces, ¿qué mejor manera de llegar, darle la responsabilidad, motivarlo, que Tevez haga una muy buena pretemporada y si después Tevez rinde, habrá sido un gran acierto de Gustavo Alfaro? Y si no rinde, es paranoico. Y si no rinde, es paranoico para con el equipo, con el grupo humano, lo que es el grupo humano. Es el día a día. Vos le estás dando la bandera a un tipo que después le tiene que decir que se vaya último en la fila. Pero habrá sido como consecuencia del que se la des, al que se la des, te puede pasar lo mismo si es bueno rinde. Gustavo, Gustavo, ¿qué me estás diciendo? A ver, Benedetto, ¿qué chance tiene de no rendir Benedetto? Pero no puede ser líder Benedetto. Pero son dos cosas. Pero él confunde lo que es lo deportivo con el grupo del día a día. Para tirar de la mano. No, no va a tirar la mano. Porque el líder no puede estar en el banco suplente. ¿Qué tiene que ver eso? Para mí se junta lo deportivo con lo que es el victorio. Yo con él estuve un año en el banco suplente. ¿Con quién? Con Gustavo Alfaro. Bueno, para mí es del banco para desniderazgo. ¿Por qué? ¿Por qué ser como en mi día a día o el día a día de Carlito con mis compañeros? Pero yo adentro de la cancha necesito que mi líder esté adentro de la cancha para que hable con el árbitro. Para que me dé una palmada de aliento. ¿Vos te pensás que un líder es solamente hablar con un árbitro? Bueno, a mí. ¿Vos te pensás que el líder es que toca dos veces la pelota y aplaude a la gente? Para mí, para mí, pierde. El líder es el lunes en el vestuario, el martes en el vestuario, el miércoles en el vestuario. Y sobre todo los 90 minutos. El domingo, el domingo, el domingo, el domingo antes del partido. Sara, que me peleen los premios, todo muy lindo. Se lo agradezco, líder. Ah, gracias, ahí agradecés. El martes, mi líder, mi líder, quiero que esté los 90 minutos adentro de la cancha. Sí, bueno, por eso no pasa por uno. Y quiero que esté haciendo sorteo. Y quiero que esté haciendo sorteo. Pero eso no pasa por uno. ¿Vos estás equivocado? Eso no pasa por uno. Ese es el riego que dice Diego. No es riego. Es el riego. ¿Vos estás equivocado? Ese plantel de Boca necesita una persona que asume todo lo que pasó antes con River. Todo lo que perdieron necesita alguien que ponga la cara por todos esos chicos que están ahí adentro. Coincido plenamente. Vos te equivocás, no es salir a la cancha. Salir a la cancha sale cualquiera. Él absorbe toda la presión. Un líder sale a la cancha, habla con el árbitro de lo más fácil que hay. Esperemos, pero Boca hoy necesitaba alguien que absorba la presión del ambiente. ¿Y a quién le vas a dar? Con todo el respeto. ¿A un la asa? ¿Le vas a dar? No. No me juegues. No me juegues, sucio. Se la das a TV. No, no, no me vengas con eso, juegues, sucio. Se la das al único que pueda absorber toda esa presión. Pero no es que solo, a ver, no es que solo Carlito. Carlito se va a rodear de gente que lo pueda estar con él y acompañar en ese momento. Por él no le toca jugar, pero alrededor de él está, no sé. Guanchope, Bufarini. Guanchope, Benedetto. Guanchope fue suplente también. No importa. Bueno, que esté Benedetto, que tenga cuatro. ¿Qué es lo que tiene que decir? Una pretemporada. Por favor, lleva tres días entrenando. Bueno, acá el señor, el señor Vinotinto, dijo que es indiscutido. A ver, el señor dijo que es indiscutido en el equipo, en el equipo de paro. El señor Arias. Porque hoy lo puso. El señor Arias. Rondón. Rondón. Porque hoy lo puso a él. A Reynoso dijo que ya es indiscutido. No, bueno, a ver, si vemos el equipo de hoy, el titular de Benedetto. No, no, pero tratemos de no contagiarnos de esos atropellos. No, no, no. Nada de lo que pasa en el segundo entrenamiento es definitivo. Ni uno no puede pensar que no cambia el cuarto entrenamiento. Te digo la verdad, nunca hablé de entrenamiento. Yo te dije de una charla que tuvo Gustavo Alparo con Purtizo. Y que le dijo, olvídense de prestar a Bebelo Reynoso. Lo tengo muy en cuenta. Para mí es un jugador que va a jugar mucho. Y lo mismo te dije de... Por eso, a ver, yo lo que estoy diciendo... No, no, se entiende, se entiende. Lo que yo estoy diciendo por ahí tiene que ver con lo que dije cuando mirábamos la conferencia de prensa de Alfaro. Pero bueno, es la forma que elige Gustavo Alfaro y es totalmente respetable. Yo sería mucho más especulador, conservador, si se quiere. En la conferencia de prensa, en vez de decir 60 palabras, hubiera dicho 30 palabras. Y cuando llego y me reúno con los jugadores, por ahí, en vez de al primer o segundo entrenamiento tomar algunas determinaciones o tener algún tipo de reuniones u otorgar algún tipo de liderazgo, por ahí hubiera esperado... ¿Sobre qué jugador habrá una conferencia de prensa? No, no, no. Es coherente. Le preguntaron, le preguntaron. ¿Está bien? ¿Le preguntaron? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, para le preguntaron. Yo te puedo hacer una pregunta. Porque también vayamos a la realidad. O sea, a Tevez, cuando arranque una nueva instancia y cuando la pelota empieza a rodar, más allá del liderazgo, como decía muy bien acá Rolfi, de lo que puede ser, hablar con el presidente, discutir los premios, hablar un día con el entrenador o todo lo que tiene que ver con la diaria, lo que más le interesa es estar adentro de la cancha donde él puede desarrollar su fútbol. Yo te quiero preguntar. El técnico tiene que tener la libertad de poner los que mejores estén en cancha. Rolfi, te hago la pregunta. Alfaro, vos lo tuviste como técnico. ¿Es un tipo que se casa con alguien o tiene la libertad para poner lo mejor que esté en cancha? El que mejor está a juego. ¿Qué hubiese pasado? Yo a mí me tocó. Claro. Yo te lo conté. La primera, cuando yo hablé con él, me dijo, ¿vos estás para ganar tu lugar? Yo estoy para ganar mi mismo lugar. Del que sea. Y yo mis primeras dos semanas, tres semanas, no hacía fútbol ni con los dos equipos. Vos sos más estable, Rolfi. Yo hacía fútbol en la cancha del lado. Rolfi, vos no te ibas a jugar al golf cuando Huracán perdías. No te ibas a jugar al golf una semana. Y decir, estoy analizando y me voy a China y vuelvo. Vos sos más estable, sos más tranquilo. Tebes es más petardo. No sabés por dónde puede salir un Tebes que no juegue. Pero yo creo que ya... Si te demostró este ánimo. Claro, ya lo te demostró que no. Porque Boca ganaba. Cuando Boca no ganaba, Tebes era más. Quiero preguntar. Cuando Boca ganaba, Tebes, ¿qué va a decir? ¿Le iba a pudrir en semifinal de Copa? ¿En final de Copa le iba a pudrir? Quiero preguntarle a Diego, ¿qué hubiese pasado, Diego, si en la conferencia de prensa estaba más cantado que Caminito, que alguien al faro en su primera charla le iba a preguntar por Carlos Tebes, por el rol de Tebes, por lo que significa Tebes? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cómo lo hubiese tomado? Y sobre todo a vos también, Rolfi, que conocés de adentro un vestuario. ¿Qué hubiese pasado si Gustavo Alfaro, primera charla con los periodistas, llegando a Boca, sin un gran nombre, sin una gran trayectoria, dice, no, no, Tebes es uno más del plantel. No, vamos al otro extremo. Pregúntame a mí. No, 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 ya no vamos al otro extremo. No, 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 no. ¿Qué hubiese pasado? Tebes, Tebes, viene. A, B, C, Tebes, estamos uno más de la vista. A ver, ¿qué hubiese respondido? No, Tebes. Se tiene que ganar el lugar, ya tiene una edad, Carlitos tendrá que volver. No, tampoco, no, no, no. Tebes respondió de manera excelente. Tebes es un tipo que pertenece a la historia de Boca, me va a gustar charlar con él, es lo primero que voy a hacer cuando llegue, porque quiero conocer cómo está, cómo se siente, qué expectativas, o sea, desarrollarlo por otro lado, el tema Tebes. Nunca por ahí decir, Tebes va a ser mi máxima referencia, Tebes va a ser, que no lo dijo tampoco, no dijo que iba a ser mi capitán, son cosas que eso después la va a ir decidiendo o la fue decidiendo sobre la marcha. Es verdad. Yo me tomaría, ya te digo, un poquitito más del tiempo de cancha. Una vez que hice... Lo pasa que no hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Es el tema, Dios. Te lo tomo, no hay tiempo. Encima están encerrados ahí y arrancando un año nuevo, una etapa nueva, ya tenés que acomodando todo. Y la mejor manera es de apoyarte de la gente que conoce el club. Y es para ganarte el club. ¿Por qué no lo conoces? Porque cuando vino Guillermo, no necesitaba apoyarse en el club. No, claro. Cuando vino el Vasco, no necesitaba. Obvio. Pero es para ganarte el vestuario. No, no sé si para ganarte el vestuario. Pero él es un desconocido, lo acabas de decir. Es un foráneo. No sé si para ganarte el vestuario. Pero perdón, hizo lo que hizo San Paolo y a San Paolo lo criticamos todos. Hizo lo que hizo San Paolo y empezó a chuparle un poquito a la media a los líderes, a Messi, a esto y a lo otro y todos, ¿qué decíamos? No, no lo tiene que respetar demasiado. No, no lo tiene que respetar demasiado. Tiene que tenerlo. Pero yo tengo una cosa. Con su lugar que se merece, pero tampoco ir hasta el fondo. Cuando vos hablas de Poncio decís que es la mano derecha del muñeco. Y alguien te dice que le chupa la media. Pero la chupa la media. Lo viva Gallardo chupar la media a Poncio. Pero si nadie le chupó la media. Pero si acá nunca le chupó la media. Sí, güey. Pero si vos estabas... Gallardo, la cinta se la ganó. Tevez, en esta nueva etapa todavía no se la ganó. Ahora, lo que dice Diego es que si va en el entrenamiento y está primero en la fila y va a jugar un partido y juega bien y otro partido juega bien, naturalmente va a ser el líder de Boca. Pero ya no necesita que Alvaro... Vos acabas de decir que se lo hubiese dado a Wilma Barrio. Humo, humo. Antes de ayer dijiste que Wilma Barrio había pillado el reloj por los hinchos. Para acomodarse el vestuario. Para acomodarse el vestuario, para quedar bien con la gente. Para acomodarse el vestuario. Con Guillermo. ¿Jugaba mucho TV? No, hasta fue con Huracán ese partido a la platea. ¿Quién era el líder del grupo? Palo Pérez. ¡Teves! ¡Ah, bueno! ¡El líder del grupo! ¡El líder de Boca estaba sentado a su gente y el segundo partido... Siempre, mientras Teves jugó a cinco minutos a la final, siempre va a ser el líder. Entonces, dale, dale, el líder tiene que estar... Pero siempre hay ladero de los técnicos. Siempre hay ladero. Porque él habla de Poncio y Poncio también hace el mismo funcionamiento. Después, juega, ¿Jugó más? ¿Jugó más? Es titular indiscutido, Poncio. Eso es lo que estoy... Pará, yo no estoy discutiendo si te ves ser líder o no. Pero vos debes ser líder. Lo que estoy diciendo es que... ¿Quién te dijo a vos que ser líder? Te lo acabo de decir él. ¿Quién te dijo a vos que ser líder para ser líder de un grupo vos tenés que ser titular indiscutido? No, no, no. Lo discutimos, no. No, no. Lo discutimos, sí, sí. El líder de Boca, Laira Guillermo Barros Esqueloto, seguía siendo Carlos Tevez. La máxima referencia... Y me pareció una locura. Bueno, pero es problema tuyo. Me pareció una locura. Boca dentro de la cancha no tenía líderes. Es un problema tuyo. ¿Sabés por qué ganó River, entre otras cosas? Es un problema tuyo. Porque tenía líderes adentro de la cancha y Boca no los tenía. Ese es el problema. El líder de Boca... Ahora, yo te voy a poner en este lugar. Vayamos a otros ejemplos de otros liderazgos de tipo que estaba en el banco suplente. El Pipi Romagnoni es un líder de Salón. Es un líder distinto. No era líder. Pero era un referente. Era el mejor jugador. Era líder de Salón. Era ídolo. Licha López, Licha López, jugando o no jugando, es líder en Racing. Si no juega, pierde Licha López con todos los partidos. Claro. Todos los partidos. Jugando o no jugando. ¿Y cómo lo comprobás? Hubo momentos que lo anduvo bien y que incluso, hasta no recuerdo bien, pero creo que hasta salió del equipo, se dudaba de... El titular. Y Licha tuvo un momento de mucho bajón futbolístico. Pero nunca salió. Tal vez algún partido. Vayamos con otro ejemplo. Deben ejemplos de jugadores que no se sostienen adentro de la cancha siendo líderes. Está bien, pero hay una diferencia. Una cosa es Boca, una cosa es un equipo que gane, que avance, y otra cosa es si vos me planteás otro tipo de equipo que no va a tener líderes ahí. Me estás haciendo mucha serenata, flaco. Me estás haciendo mucha serenata. Boca necesita hoy un nuevo proceso de líderes. Yo entiendo, yo entiendo lo que dice Rolfi y sé que Boca puede ser distinto y sé que Boca en este momento de tanta ausencia de liderazgos es un tanto extraño. Ahora, mi ideal, mi ideal es que mi líder esté adentro de la cancha. Ahora yo te cambio la pregunta. Mi líder tiene que estar adentro de la cancha. Yo te cambio la pregunta. Es mi ideal, que puede no pasar casos excepcionales. Yo te cambio ahora la pregunta. lo quiero adentro de la cancha. Yo ahora te cambio la pregunta. Llego yo a Boca. Yo soy Alfaro. ¿Quién es el líder de este plantel? ¿Quién es tu líder adentro de la cancha? Yo sé, por eso, vos preguntámelo. No tenés tiempo porque en tres semanas a lo que voy es que yo te digo clarito, llego y digo lo que te acabo de decir recién en la conferencia de prensa y lo primero que hago cuando llego al entrenamiento con el primer jugador que me reúno es con Carlos Tevez y lo veo como está. O hace en tres semanas a quién le da la cinta. O hace en tres semanas. Lo decido dos días antes. Tres días antes. Para mí es una locura. Para mí es una locura. Para mí lo decido antes, lo pongo al frente en liderazgo, al frente del plantel. Pero para vos tenés que decidirlo en el tercer entrenamiento. O sea, vos a Tevez para darle el peso que tiene Tevez ¿le tenés que dar la cinta? No. Tevez va a seguir siendo el equipo más importante. Igual la cinta es simbólica. Es simbólico. Verón jugaba en estudiante y ¿quién era el capitán? De Sabato. Sí, es simbólico. No. Gil Romero. Gil Romero. Gil Romero. Entonces, ¿qué tiene que ver? Lo habían hecho de ese momento. No sea malo porque yo me acuerdo de ese momento. Está acordado. Bueno, está acordado. Yo me acuerdo de ese momento porque querían hacerlo. Querían hacerlo porque ya sabía que había un Braña grande, ya sabían que un Beno grande. Está bien, pero se lo dio. Pero se lo dio o no. El bicho, el bicho, hijo de perro. Por eso fue en Bichuaba. Yo que tengo poca memoria, lo recordé porque fue un hecho emblemático. Claro. Estando Verón, un pibe de 21 años como Gil Romero. Pero fue a propósito eso. Claro. Y hay otro ejemplo. No porque era líder del vestuario. No, no, no. Y hay otro ejemplo. A ver. En argentino. Último. Estaba Romani y ¿quién era el capitán? El 5, ¿cómo se llamaba? El 11, que jugaba por izquierda. Ramírez. Ramírez. Bueno, pero pará. Había que reunirse, no sé, con Mala Espina con el presidente en ese momento y que iba Ramírez. Esto es lo que... No, no. Según Guido, sí. Porque era el que le hablaba con el árbitro. Bueno, pero pará. Pero tu ejemplo te hubiera. Por eso. Y le pegaba a tu patada a Román y iba Ramírez a decirle. Le pegaron a Román. Decíselo. No, no es así. Decíselo. Hay que reunirse con los dirigentes y ¿quién va en boca? ¿Quién va bien? Bueno, ¿y entonces? A ver, pero está bien. Pero yo estoy diciendo, yo quiero primero ver... A ver, Gustavo es un tipo, Alfaro es un tipo que desde la táctica hace y de la organización y del cuidado y del equilibrio. Hay que ver si Tevez encaja futbolísticamente. Él explicó muy bien algo que me parecía como que hasta el propio Guillermo le pifiaba claramente cada vez que hablaba de Tevez que el 9... No, Tevez ve para... Desde que nos mostró lo que era en la Juventus su último paso exitosísimo es un tipo que juega atrás del número 9. Como juega, puede jugar tranquilamente. De la manera que juega Gustavo lo ayuda mucho en el sentido de que no tiene que correr tanto como todos creemos. Porque Gustavo juega 4-4-1-1 y los dos que juegan acá no se mueven o se mueve uno y el otro no y los de afuera se corren. Entonces, la posición que puede ocupar él la puede ocupar tranquilamente porque él juega así. Porque ahora jugaba... El esquema de Alfaro vos decís que es un esquema que a Tevez le calza perfectamente. Para mí sí. Para mí sí. Porque el único que tiene que hacer es salir un poco atrás y jugar con los de afuera. Como él hizo... ¿Cuántos goles hizo así? Que decía Guillermo que era 9. Como 3 o 4 veces se la dio a Pavón y llegó al área. Claro. Pero él era el que salía a jugar y después llegaba. Pero en ese caso, hizo uno en Palmeiras y otro en Banfield. Uno a San Lorenzo también adentro del área chica cabeceando. Y en ese esquema que vos decís que es el ideal de Alfaro, ¿quiénes son los dos que van por afuera? ¿Va a ser Vichy Pavón? En el equipo de hoy... Vichy Pavón. Fue Pavón y Reynoso hoy. Está bien. Sí, pero Reynoso no puede ir por afuera. ¿Sabes a quién lo puso por afuera el último tiempo? No, a Roa. A Roa. Ah, ah, ah. En el lugar. Si no puede, si no puede, si no puede, si no puede, lo trata de hacer. Porque a Roa le exigió eso. Claro, por eso. Pero a ver, Reynoso tiene 20 años. Claro. O sea, 21 años. Es un tipo que se está haciendo. Yo no puedo. Claro. Bueno, lo puedes a Rolfi Montenero decirle... O Carlito no lo puede hacer. O Carlito no puede hacerlo. A mí no puede dejar. No, pero Alfaro, Alfaro, lo debe haber... Es lo que pasó, Ricardo. El tema Tevez lo debe haber pensado y repensado. Debe haber consumido un montón de horas. Es una apuesta. No, pero Alfaro no da ese tipo de paso. Se podrá equivocar tácticamente, no te podrá gustar. Pero ese tipo de paso seguramente... Lo piensa mucho. Lo piensa mucho. No lo da en falso. Él debe creer que Tevez es totalmente recuperable, que en su esquema, como dice Rolfi, debe encajar perfectamente. Entonces, ¿qué dice? Este tipo viene de... no tener el respaldo absoluto del técnico anterior. Aprovecha que él lo tiene en la cabeza como titular, le da un manijazo para que Tevez se motive, se envalentone, haga una buena pretemporada y se la juega y se la juega con Tevez porque además sabe... Porque además sabe... Él sabe que mucha espalda no tiene. Es la demostración de que llega sin espalda. Él sabe que... Pero sí, sí. Sí, sí. Yo te digo, yo no me voy a decir, en esto no me voy a decir, son cuatro partidos. Si los cuatro partidos... Bueno, bueno, no empecemos a poner números. No empecemos a poner números. Vos llegás a... Viene acá un tipo como Zanetti o como el Chicho Batista y todos decimos, qué bueno. Ocho años pedíamos. Ocho años pedíamos. Diez años para la selección. Menos yo, ¿eh? Yo le dije que hay que traer un técnico, que hay que traer un técnico que salga campeón y listo. Ganar, ganar, ganar. Ahora en ese caso... Tiene un técnico que salga campeón. En ese caso, sobre el caso Tevez, en ese caso, vos lo guardás para hacerlo debutar... Escúchame, si no sabes lo que voy a decir. No sé lo que voy a decir. Ansioso. Vos lo guardás para hacerlo debutar en la primera fecha oficial o lo tirás a la cancha la semana que viene acá. Con el equipo ideal que tenés en la cabeza. Y quizás lo quemás. Lo oficial. Vos lo guardás. Yo, como viene Boca, espero hasta el oficial. Yo también... O no, o hagan entrenamiento. Y yo también veo cómo vienen las prácticas. Claro, también. O sea, si yo veo que en las prácticas de repente veo como que agarraron enseguida cuatro o cinco conceptos... Mírenlo, mírenlo. Ya. Mírenlo. Ya, ya vayan a la cancha. Vos sos al faro. Ahora, si veo como que esto va entrando a poquito el primer partido... Está bien, pero pará. Vos sos al faro que como dice el gringo viene con una espalda finita. Sin duda. Primer partido. Primer partido es un amistoso. Lo que vos quieras es un amistoso. Te van a mirar... Pero por eso te digo... Si yo veo... Anteojo así. Si yo veo que en la semana previa sea amistoso hice dos o tres prácticas de fútbol y veo que empiezan a volar en cuanto a los conceptos que tiro... Vos los tienes a la cancha. Los tiro a la cancha, claro. Que lo voy a frenar. Al contrario. Agarren además en partidos semioficiales... Fijo que Boca y Rive tiene partidos cada tres o cuatro días. Claro. Esos no son los partidos determinantes. Yo digo que... Y al paro esto lo debe saber mejor que nadie el tema de el poco crédito que tiene que se lo va a tener que ir ganando para extenderlo. Acá hay dos partidos claves. Uno frente a central. La final de la Supercopa Argentina que es principio de marzo. Ya tiene varios partidos. Ya jugaste siete partidos encima. Ese es un partido clave. ya puede estar afuera. Ese es... Perdés esa final. Para... Perdés. Perdés. Chicos, hablemos. ¿Quién puede ser el otro técnico de Boca? Ya estás en la casa abriendo los huevos pasos. Ya estás. Claro. Para vos, gringo, ¿quién puede ser...? No, no jugamos que... ¿Qué jugamos que si a Boca le tocas perder, le tocas perder con Rosario Central esa final y no pasan quinto. Y después tenés... A la semana... No nos metamos en ese scenario. A la semana tenés el partido de la Copa Libertadores de visitante que podés perder también. Esos partidos te definen el futuro y Alfaro lo sabe. Podés perder con Aldo Sibia, el amistoso, con Ullón, podés perder el campeonato donde Boca está lejos. Ahora, esos dos partidos, el debut de visitante en la Copa Libertadores y el partido frente a central te van a marcar para bien o para mal. ¿Vos se imaginan el hincha de Boca perdiendo otra final? El hincha de Boca está muy caliente con los jugadores. Está dentro de las posibilidades. Está dentro de las posibilidades. Sí, sí, pero a un equipo herido la verdad que deja una huella. A un equipo herido. Otra para una final. A ver, vamos a ver la placa de lo que fue justamente tomado con pinzas. Primer entrenamiento, primera práctica de fútbol, primeros movimientos bajo las órdenes de Alfaro para Andrada, Izquierdos, Alonso, Bufarini más por los costados. Más, este es un tema como para preguntarle a Chicho, ¿no? Si es que Olaza, bueno, Fabra todavía no está. Si es que esta ya sería una primera elección del entrenador. Después, estos dos jugadores sobre los cuales, uno, hay una cantidad de plata agregada a lo que había sido la oferta de Cagliari que te lo vamos a comentar en un rato. Lo cual para Alfaro puede significar el día de mañana. Para Boca, un ingreso enorme de plata. Para Alfaro, un problema. Y creo que Alfaro empieza en sus noches a esbozar un nombre en su cabeza. Pero lo vamos a charlar en un rato. Lo vamos a charlar en un rato. Están viendo la formación y me acordé que en los últimos dos partidos hay quien jugó por el lado de Reynoso. ¿Quién? Un pato Toranzo. Que es algo... Mirá. Y estamos hablando de otra edad, de otro ritmo, pero le exige posicionamiento. el primer nueve elegido es Benedetto, Tevez, como decía Rolfi, por detrás del nueve en ese 4-4-2 que cuando vas al ataque se puede transformar en un 4-2-3-1 perfectamente con Pavón y Reynoso por los costados. Seguramente en algún momento Reynoso se tira un poquitito más al medio y puede hacer una especie de doble enlace con Tevez. Pavón por los costados. ¿Qué jugador estás dejando afuera? De eso que vos decís ¿cómo estás dejando afuera? Salate. Guanchope. Guanchope. Perdóname. Bueno, Guanchope puede ser porque no juega con 2-9. Ahí tenés la discusión Benedetto-Guanchope que es una discusión absolutamente válida. Sí, de gusto. De gusto y nada más. Porque los dos... Salate. Seamos sinceros. Seamos sinceros. Salate. No hizo un semestre para exigir ningún tipo de titularidad. Preguntaste qué nombre de pronto hacen un poco de ruido y yo creo que el ingreso de Reynos... Gracias por ver el video.